Con el 5% del presupuesto municipal asignado a educación, se tiene previsto la ejecución de 7 proyectos, entre ellos centros escolares del casco urbano y rural de nuestro municipio. Tal es el caso de la Escuela Cándida Miranda de Villa Chahuitío, donde se están realizando obras de reemplazo de la cerca perimetral de la parte trasera. Los 100 metros que la Alcaldía de la Familia, Comunidad y la Vida de nuestro municipio está construyendo en este centro de estudio beneficiará a más de 500 estudiantes de las diferentes modalidades que ahí se atienden. Alumnos de Villa Chahuitío, así como de otras comarcas como Los Frailes y El Cacao, que día a día reciben el pan del saber en este centro. Hoy podemos celebrar en paz, con trabajo y esperanza, en confianza y seguridad, bendecidos y prosperidad. Con amor a Nicaragua, seguiremos adelante, junto a nuestro comandante, ¡Viva Nicaragua, viva el frente! Vamos con Daniel, vamos adelante, así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel. Vamos con Daniel, vamos adelante, así lo grita mi pueblo, siempre al frente con Daniel. Esta obra que tiene una inversión de 200.000 Córdobas, brindará a estudiantes y padres de familia mayor seguridad y tranquilidad, evitando cualquier accidente que ponga en peligro la vida de los niños, niñas y adolescentes. Con imágenes de Elton Sánchez, para siempre 19, les informó Silón en Palacios.